suma y resta de vectores método del paralelogramo tema de física, anote vectores subtítulo, método del paralelogramo o también suma ahí diferencia de vectores atiéndame bien por favor esta primera parte cuando tenga yo este dibujo de esta forma voy a dividir en dos partes nuestra pisada nuestra pisada vamos a dividir en dos partes así vamos a dividir y entiéndanme bien por favor la primera parte ya se van a anotar sus formularios cuando se me presenta el gráfico un gráfico de la siguiente manera atienda de la siguiente manera así puede ser así no importa así el orden cuando tengo un gráfico de esa manera de esta manera de esta manera estoy anotando como puede dar un ángulo aquí un ángulo pero descompuesto descompuesto ya de esta manera así más o menos significa que tengo que usar la fórmula de la fórmula de de suma suma de vectores significa ya pero cuando vean de esta manera así con una flechita cuando vean un gráfico y les dé presente de esa forma aquí con el vector resultante o casi sexto es allá ¿no? una fiera así cuando tengan de esta forma significa que tengo que usar la siguiente fórmula así cuando tengo de esta manera y esto es en líneas segmentadas ¿ya? así en líneas segmentadas cuando está así de esa forma cuando escuchen este es uno atiendan bien este es uno cuando escuchen la palabra o cuando lean en la lectura la palabra suma suma de vectores suma de vectores así aunque sea o suma ustedes se van a dar de cuenta suma de vectores cuando vean la palabra a más b a más b cuando les pida a más b cuando les pida a más b o cuando les pida el módulo de a más b módulo es esta vasita módulo es el que parece valor absoluto se lee módulo a más b o simplemente cuando diga resultante allá la resultante de esta forma o incluso cuando usted erre no más cuando usted de estas formas cuando hay en el enunciado una de esas formas o el gráfico de esta manera utilizamos esta fórmula anoten por favor usamos la fórmula que dice vector resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto del vector a por el vector b por el coseno del ángulo tita el coseno entre los dos vectores ya este va a ser entendido este es el vector a suponiendo y el vector b cuando tengamos de esas formas el dibujo gráfico o la palabra suma de vectores o a más b o módulo de a más b o resultante o simplemente hallar r que diga usamos esa fórmula comprendido eso quiero que me entiendan bien esta fórmula en cambio cuando tenga la siguiente forma atiéndame bien cuando tenga la siguiente forma vamos a hacer con azulito esta vez miren un vector y otro vector ahí está cuando tenga de esta manera todavía no saque capturita ahorita van a sacar todavía no saquen capturita ya y y tenga de esta manera también la resultante así cuando el gráfico sea así tal como están viendo o no están viendo estoy presentando no ve cuidado no estoy presentando alguna vez se han quedado callados diferencia de con una una flechita siempre de vector aquí a la r también le falta cuando tenga de esta manera a el vector b y un ángulo entre ellos diferencia se llama diferencia y puede decir en la palabra diferencia hallarla diferencia diferencia de vectores puede decir a ver anotaré nomás diferencia de vectores o cuando simplemente diga a menos b o cuando diga hay el módulo de a menos b o cuando diga simplemente a esta diferencia ya está o cuando este simplemente de así con su vector si tallar de en estos casos gráfico con esta palabra diferencia a menos b módulo de a menos b o de usamos la siguiente fórmula vector diferencia al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado menos el doble producto del vector a por el vector b por el coseno del ángulo tita comprendido dos fórmulas que no deben olvidarse ya saben cuando tienen que usar por favor saque capturita y comenzamos con los ejercicios esas palabras tienen que saber leer muchas veces en física en trigonometría no se prueban porque no saben qué fórmula usar se prueban porque no saben leer bien no entienden la pregunta entendido vamos con el primer ejercicio a la una a las dos y a las tres dice el ejercicio entonces y dice así mire hallar el módulo de la resultante fíjese que dice resultante y cuando dice resultante voy a usar resultante la primera fórmula esta fórmula porque aquí está la palabra resultante además el dibujo al dibujo no está no me dice nada está incompleto entendido resultante ahora vamos a usar entonces la primera fórmula que dice la primera fórmula dice la resultante el vector resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más más el vector b al cuadrado más el doble producto por el vector a por el vector b por el coseno del ángulo tita eso dice la fórmula cuando hay palabras resultante vector resultante me pide esa es la misión la resultante este exponente cuadrado al segundo miembro pasa como raíz cuadrada a a vale 15 15 al cuadrado más b vector b 17 al cuadrado más 2 entre paréntesis a a vale 15 cuidado sin paréntesis así 2 15 17 que es eso eso está mal escrito no es cierto significa multiplicación anoto 2 entre paréntesis 15 entre paréntesis 17 por coseno del ángulo tita el ángulo es entre ellos 30 grados ahora meta la calculadora cuántito me sale por favor dicte vamos señores hasta ahí es física después ya es matemática incluso la calculadora les va a solucionar el problema cuánto sale diego michael mi amigo michael hoy está perdido qué ha pasado michael vamos cuánto sale cuántito sale el lixi el lixi qué es es cuánto sale qué barbaridad 30,91 no tiene unidades ustedes le ponen u listo ahí está la respuesta 30,91 unidades respuesta correcta inciso a ahí está la respuesta correcta inciso a van a meter bien los datos las de ahí se van a fijar que sigue hasta el final hasta el final cuidado con no estar metiendo bien los datos diego michael Efraín de esa manera vamos con el siguiente ejercicio o sea que captura la una a las dos y a las tres aquí tenemos el siguiente ejercicio a dar lectura fíjese tiene que saber leer bien determine el módulo módulo significa tamaño el tamaño de la resultante dice de dos vectores cuyos módulos son 15 y 7 unidades si forman un ángulo de 53 grados palabra mágica cuál es identifique de cuál es la palabra mágica cuál es la palabra mágica módulo nada cuál sería el resultante para usar la otra la fórmula de la resultante exactamente resultante palabra mágica identifique por eso y usamos la fórmula de la suma de vectores esta es la fórmula que hay que usar damas y caballeros se cambie aquí pero a cualquiera ahora cuál es son 15 y 7 unidades dicen los dos vectores a cualquiera le bautizan a este de abajo que se llame vector a 15 unidades 15 u y el otro vector que se llame vector b que vale 7 unidades 7 u el ángulo si forman un ángulo de los dos vectores forman un ángulo de 53 grados al ataque en la fórmula esta fórmula se ha arruinado al ataque al ataque en la formulita vamos vamos trabaje vector resultante es igual a trabajar a ver anotemos la fórmula aquí voy a anotar la el vector resultante es igual al cuadrado el cuadrado voy a despejar al otro lado raíz cuadrada de o si nos anotaré nuevamente porque no van a poder recordar pero los demás adelante en c verificamos después vector resultante al cuadrado es igual a al vector a elevado elevado al cuadrado más el vector b elevado al cuadrado más 2 por el vector a por el vector b por coseno del ángulo tita fórmula siempre tienen que volver a anotar diego michael todos siempre ejercicio su fórmula anotas de cien se emplazan o despejan vector resultante va a quedar porque eso quiero el cuadrado al otro lado raíz cuadrada de a 15 15 al cuadrado más el vector b 7 al cuadrado más 2 por el vector a 15 por el vector b 7 por coseno del ángulo tita 53 grados cuantito me sale maquinistas 20 20 porque sale 20 009 20 009 unidades redondeado a 20 muchas gracias y eso sacaron los demás salen más decimales pero son los primeros tres entonces la respuesta correcta sería el inciso si no es cierto o alguien ha sacado otro resultado hable hable no hay otro resultado vamos con el siguiente verifiquen siempre cuidado hay veces nos equivocamos al tapea vamos con el siguiente ejercicio palabra clave identifique alguien quiere decir algo hable hable vamos con el siguiente ejercicio saque captura vamos con el siguiente ejercicio ahora no es necesario que grafiquen no también es directo leen pillan la palabra mágica dado los vectores a 5 unidades y b 30 unidades determine el valor de su resultante primera fórmula aquí está la clave resultante cuando los vectores formen un ángulo entre sí de 60 grados ángulo ya tenemos de 60 grados entonces que dice la fórmula de las resultantes resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b tiene que anotar así como estoy haciendo más el doble producto por el vector a por el vector b por el coseno de la ángulo tinta y de 100 se emplazan no es adelantado primero siempre la fórmula me van a anotar de 100 se emplazo los valores hallar el valor de la resultante r quiere r se queda resultante el exponente cuadrado el exponente cuadrado al otro miembro pasa como raíz cuadrada a a vale 50 al cuadrado más b b vale 30 al cuadrado ve que facilito chiquilladas más 2 por a a vale 50 b vale 30 por coseno de un ángulo me da el ángulo 60 grados que facilito señores esto es física si este es el fascinante mundo de la física cuanto sale el vector resultante 70 70 muy bien 70 que le vamos a poner unidad no se van a olvidar fácil o difícil en un examen ya van a ir directo al grano no es necesario que dibuje en algunos casos si aquí no vamos con el siguiente ejercicio saque captura vamos con el siguiente ejercicio vamos a dar lectura calcular la resultante ah ya pues aquí está la palabra mágica resultante de dos fuerzas de 10 y 30 kilogramos fuerza si forman un ángulo de 60 grados cuando dice palabra resultante siempre partimos de la fórmula tienen que anotar la fórmula vector resultante es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto del vector a por el vector b y por el coseno del ángulo tita siempre vuelve a anotar la fórmula todos resultante me pide entonces solamente despejamos este exponente cuadrado al segundo miembro raíz cuadrada vector a 10 puede ser a no y b no importa el orden al cuadrado más vector b 30 al cuadrado más 2 por el vector a 10 por el vector b 30 por el coseno del ángulo tita el ángulo es 60 grados por eso hay que saber leer bien hay que saber leer bien la orden la instrucción que me da cuánto me sale el vector resultante señores cuántito es 36 05 a este es entonces 36 06 redondeado debe ser kilogramos fuerza así se lee kilogramos fuerza inciso a la respuesta correcta que tan fácil no seguimos seguimos más 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 vamos con el siguiente ejercicio dice hallar la resultante qué fórmula voy a usar ya sabemos la forma seguimos trabajando entonces qué más tenemos ahora para hallar la fórmula ya tenemos identificado la palabra resultante qué más qué más tenemos tenemos también profe dime profe en este caso hay que sumar los ángulos porque creo que son dos ángulos no no me sirven los ángulos externos no me sirven ¿no ve? entonces qué voy a hacer vamos a ver así cuando vean como esta forma lo que van a hacer es llevar al plano cartesiano son ángulos hay que volverlo ángulos o vectores ángulos o vectores concursantes le dicen miren este vector vector a la cola al origen la colita al origen ahí está el vector a le ponen su flechita le ponen su flechita y le ponen su ángulo 60 grados pero este 60 grados para el método del paralelogramo no me va a servir ese es el vector a sigo el otro vector b la colita al origen así también sale del origen le ponen su flechita la flechita le ponemos su ángulo y ese es el vector b para el método del paralelogramo estos dos ángulos no me sirve lo que necesito es este ángulo aquí adentro como calculo ese ángulo dentro hemos hecho unas prácticas en trigo lo suma y lo resta menos 180 eso porque recuerden que todo sumado es 180 si hay este pedazo 60 y este pedazo 30 ya sería 90 tiene que ser 180 para llegar a 90 este vale 90 90 90 vale entonces con eso voy a trabajar con ese 90 ahora pura coincidencia que 60 más 30 90 pura coincidencia estos dos me ha dado chanchullita para este ángulo con 90 calculamos listo al ataque vamos con 90 trabajamos de la fórmula partimos dice resultante el vector resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado siempre anotamos al vector b anote anote y gane menos reemplazar al cuadrado más dos veces el vector a por el vector b por el coseno de por el coseno de tita es la fórmula no ve de tita ahora si reemplazamos valores y despejamos vector resultante es igual este exponente cuadrado al segundo miembro raíz cuadrada a avale cuánto dice aquí está a seis newtons seis al cuadrado más b ocho al cuadrado más dos por a seis por b ocho por coseno del ángulo tita el tita hemos encontrado noventa grados listo cuánto me sale diez correcto diez newtons le ponen le ponen le ponen que tal damas y caballeros inciso concepto inciso b de buenos muy bien señorita más o menos ya estaba sospechando de sumar los ángulos excelente perfecto dirigido saque captura y vamos con el siguiente ejercicio mucho cuidado si están separados lo juntan las colas al origen ya y arman y buscan el ángulo si es que no les da vamos con el siguiente vamos vamos qué hacemos qué hacemos jóvenes aquí está el ejercicio mire en la figura mostrada determina el módulo del vector resultante aquí está la figura entonces como están despasamados los vectores hemos indicado llevamos al plano carseano al plano carseano así llevamos los vectores luego identificamos los vectores cuál es a cuál es b no tiene nombre este vector 50 metros su colita al origen aquí está ahí 50 metros al origen 50 metros pero mantiene su ángulo dónde está su ángulo aquí con el eje y sigue con su ángulo aquí 50 grados es 50 metros es 50 metros pero además tiene 50 grados profe una consulta y si le damos la vuelta el ángulo es con el mismo ah no 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 pruébeme cole has convulsionado está bien está bien la idea entonces este otro ángulo este otro vectorcito a la colita lo lleva a la colita a la colita así ya está bien señorita 30 metros esto ponen su flechita siempre ya está mira solucionado nada de estar hurgando otras cosas lleven cola con cola al origen 20 grados dice que es este aquí se respetan 20 grados este es 20 grados este es 20 grados y este vale 30 pero yo necesito todo este grado si este es 50 grados este chiquitín cuánto valdrá aquí he pintado punto negro un punto verde esto cuánto valdrá cuánto tiene una esquina 90 90 entonces si este pedazo es 50 este pedacito cuánto vale 40 40 qué bien ese análisis necesita vale 40 y 40 más 20 60 ese 60 necesitamos 60 grados 60 grados con eso vamos a trabajar entendido vamos con la fórmula entonces siempre porque es una esquina un cuadrante tiene 90 grados si este pedazo mide 50 para 90 cuánto le falta 40 entendido cada esquina siempre siempre tiene cada esquinita 90 grados 90 90 90 90 ya como ya teníamos un pedazo para 90 40 y sumo 40 más 20 60 muy bien ahora sí a la fórmula ahora sí a la fórmula el vector resultante al cuadrado anota la fórmula es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto del vector a por el vector b siempre siempre por coseno del ángulo tita vector resultante me pide hay el módulo del vector resultante resultante ahí está por eso estamos usando esa fórmula pero además hemos tenido que ordenar un poquito el vector resultante es igual este exponente cuadrado raíz cuadrada de a a vale cualquiera de los dos ya que sea 50 este que sea a y este de abajo del vector que sea b a 50 al cuadrado más b 30 al cuadrado más 2 por 50 por 30 y por coseno de 60 cuánto sale 70 70 sale muchachones jóvenes señoritas 70 qué cositas son unidades no a metros metros tiene que ser aquí aquí tenemos que conseguir entonces 70 no es metros entonces ahí está hay que corregir metros ya está qué tal mucho cuidado entonces cuando ya está ya tengamos que mover los ángulos siempre las colitas a los orígenes van a tratar de mover ya siempre las colitas a los orígenes para que sea más fácil vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos tenemos el siguiente ejercicio dice qué ángulo misión ángulo hay que buscar deben formar dos fuerzas de módulos 27 y 45 grados para para que actúen sobre un cuerpo con una sola fuerza de 63 minutos esta es la resultante esta es la resultante entendido tenemos así entonces fíjese hay que un poquito interpretar a veces tenemos de esta manera de esta manera dice la pregunta tenemos los vectores tengo estos vectores tengo estos vectores me pide el ángulo que ángulo debe formar este ángulo me pide dice que ángulo deben formar dos fuerzas de módulos 27 y 45 newton ya este que de abajo que sea 27 ahí está 27 newton y este que sea B 45 newton ahí están las dos fuerzas sí o no para que actúen sobre un cuerpo como una sola fuerza se refiere al vector resultante a este vector que viene desde aquí hasta allí a ese vector se refiere resultante ya a ese vector resultante se refiere porque ese viene de la descomposición de aquí de esta descomposición ¿listo? un poquito está más ¿no? mi dibujito pero ustedes van a hacerlo mucho mejor ¿ya? eso entonces ustedes lo van a trabajar mucho mejor va a salir exacto pero se refiere a este esta es la resultante ¿cuánto es el vector resultante? dice que es 63 newton ya está seguimos trabajando basta que sea de ese resultante hemos dicho fórmula vector resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto por el vector a por el vector b y por el coseno del ángulo tita ahora miramos datos resultante tenemos entonces diremos 63 al cuadrado es igual a tenemos 45 al cuadrado b tenemos 27 al cuadrado más 2 por a a vale 27 a al de vez se ha notado ¿no? al de vez ya pero igual me va a dar a mí ¿no? para que no se confundan anotaré nomás ah hemos dicho 27 27 al cuadrado más b 45 al cuadrado más 2 por a 27 por b b vale 45 coseno del ángulo tita no tenemos el ángulo tita anotamos nomás 63 al cuadrado ¿cuánto me sale? ¿cuánto es 63 al cuadrado? 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 excelente 27 al cuadradito ¿cuántito será? 729 729 729 gracias más 45 al cuadrado ¿cuánto es? 2025 2025 ahí está miren que facilito más 2 por 27 por 45 2 por 27 por 45 2,000 430 eso muy bien 2,000 430 por coseno de tita quiero el ángulo tita todos puedo despejar este que tiene tita está con positivo al primer miembro con negativo se va a venir entonces negativo 2,000 430 por coseno de tita igual copiamos nomás 729 más 2025 está con más menos 3,000 960 y ¿cuánto me sale? a ver aquí copiaremos nomás menos 2430 coseno de tita igual ¿cuánto me sale esta operación? a ver entre suma y cesta vamos trabajando dice 729 más 2025 2025 menos 3969 es igual 1215 sí negativo negativo ¿no? sí negativo 1215 ahí está esto que multiplica al otro miembro con su mismo signo a dividir despeje cuidado despejes coseno del ángulo tita va a ser igual menos 1215 sobre negativo 2430 negativo con negativo se va queremos el ángulo tita 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 despeje profe pasa con signo menos el coseno para que salga el ángulo eso se llama arco coseno arco coseno o coseno a la menos uno de 1215 sobre 2430 ahí está el ángulo ya va a salir ¿cuántito es el ángulo tita? meta la calculadora inversa coseno tiene que salir para que le salga arco coseno inversa coseno de 1215 sobre 2430 nos sale ¿cuántos grados señorita? ¿cuántos grados? sí exacto ¿no es cierto? así de esa manera se tiene que trabajar cuando tenemos cuando tenemos ya las resultante por eso necesitan siempre copiar la fórmula la fórmula necesitamos no es reemplazar directo la fórmula copiamos anotamos y de 100 reemplazamos los valores que tenemos ¿ya? para despejar no es como operaciones mecánicas al tanteo algunos no les gusta anotar la fórmula tienen que anotar la fórmula y esto es operaciones de despeje saque captura vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos que se ¿qué ángulo deben formar dos fuerzas de módulos 3 y 5 newtons para que sus resultantes sea de 7 newtons tengo resultante mire tiene que saber identificar para que sus resultantes aquí está la resultante sea y este pueden decir vector a vector b me pide el ángulo no necesito graficar ¿de dónde parto? vector resultante al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble producto por el vector a por el vector b y por el coseno del ángulo tita la misión es miren qué ángulo dice esa es la misión vector resultante vector resultante 7 7 al cuadrado vector a ¿cuál? ya 3 que sea 3 al cuadrado más el vector b 5 al cuadrado más 2 el vector a 3 el vector b 5 por el coseno del ángulo tita que no tenemos me pide el ángulo 7 7 al cuadrado 7 por 7 49 3 al cuadrado 3 por 3 9 más 5 al cuadrado 25 más 2 por 3 6 6 por 5 30 30 por coseno de tita este está gastando al coseno de 30 el coseno de tita está junto con 30 al otro miembro con signo negativo menos 30 coseno del ángulo tita igual queda 9 más 25 está con más 49 al otro lado negativo 49 queda menos 30 coseno de tita igual 9 más 25 menos 49 cuánto nos sale 9 más 25 menos 49 me sale menos 15 sale menos 15 queremos el ángulo tita coseno de tita queda negativo 15 queda sobre negativo 30 multiplica al coseno al otro miembro con el mismo signo a dividir va a ser menos 30 menos 30 así tenemos seguimos trabajando por aquí continuamos quiero el ángulo tita el coseno despejamos al otro miembro como arco coseno o coseno elevado a menos 1 creo que sale 60 60 exacto a ver vamos a ver negativo con negativo se va paréntesis 15 entre 30 así va a salir el ángulo tita es igual a 60 grados ¿está bien? si sacaron 60 grados arco coseno 15 30 así de fácil por eso tienen que saber leer leer la mayoría se aplaza en los exámenes porque no lee no lee no entiende ahora ya están entendiendo cuando dices resultante saben que fórmula y además los datos hay que identificar para reemplazar 60 grados inciso d saque capturita vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos saque captura vamos con el siguiente ejercicio mire vamos a leer siempre hay que leer bien dos vectores de módulos a 10 y b igual a 20 forman 60 grados entre sí cuál es el módulo del vector diferencia ahí está la palabra clave diferencia si dice diferencia qué fórmula voy a manejar diferencia vector diferencia al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado menos 2 por el vector a por el vector b y por el coseno del ángulo tita esa es la fórmula ahora b diferencia me pide despejamos el vector diferencia es igual este exponente cuadrado raíz cuadrada al otro lado a a vale 10 al cuadrado b b vale 20 al cuadrado menos 2 por a a vale 10 por b b vale 20 vale b por coseno de 60 grados qué tal joven mire chiquilladas cuánto había sido el vector diferencia cuántito es el vector diferencia cuánto sale 26,4 30,5 17,3 sale 40,2 cuánto sale vamos vamos apure apure uno más podemos hacer vamos cuántito sale cuánto es diego cuánto sale señorita jóvenes ya pues hablen cuánto sale cuánto sale cante cantores 10 10 al cuadrado va a tapear bien más 20 al cuadrado menos 2 por 10 sale 10 bueno 10 ah no no hay 10 sí no 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 sí 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 sale 10 coseno de 60 vamos a ver si sale 10 10 raíz cuadrada de 3 dice pero necesitamos 17,32 sale 17,32 ya está unidades le ponen al final revisen sus typeos en la calculadora que tan fácil que hay que identificar la palabra mágica para suma o diferencia la diferencia es con menos la suma es con más unita más para despedirnos saque captura saque captura la una a las dos y a las tres vamos vamos con este ejercicio vamos con los listos comenzar comencemos dos vectores a y b cuyos módulos son 15 y 7 a es 15 b es 7 eso quiere decir respectivamente tiene un vector diferencia aquí está la palabra clave diferencia cuyo módulo es 20 ahí está la diferencia es 20 cuál es la medida del ángulo que forman dichos vectores de dónde partimos esta fórmula que dice cuando escucho la palabra diferencia de la fórmula diferencia al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado menos 2 por el vector a por el vector b y por coseno del ángulo t de ahí siempre partimos siempre de la fórmula diego michael efraín todos los que están presentes en aulas de ahí partimos bryan de ahí partimos vector diferencia cuánto es ya tenemos cuyo módulo es 20 vector diferencia dice que es 20 al cuadrado a cuánto vale 15 al cuadrado b cuánto vale 7 al cuadrado menos 2 por a a vale 15 b cuánto vale 7 y coseno ángulo no tenemos me pido 20 al cuadrado 400 15 al cuadrado cuánto es 15 por 15 vamos vamos fieras 225 15 al cuadrado 7 al cuadrado 49 2 por 15 30 por 7 210 debe salir no ve 2 por 15 30 210 por coseno de tita fíjese que facilito quiero este está agarrando el ángulo está con un negativo al otro miembro va a volverse positivo 210 coseno de tita queda 225 más 49 está más 400 al otro lado negativo 400 así sale seguimos seguimos 210 por coseno de tita queda 225 más 49 menos 400 más 49 menos 400 menos 126 menos 126 sí o no seguimos trabajando queremos coseno de tita negativo 126 sobre 210 que multiplica a dividir tenemos sobre 210 por aquí terminamos el ejercicio quiero el ángulo tita coseno va al otro miembro como arco coseno ahí está arco coseno de quién de negativo 126 sobre 210 listo cuantito es tita cuánto vale tita a la calculadora cuánto vale meta meta a la calculadora 126 como 86 creí ah muy bien se hizo ah sería entonces no redondeado 126 como 87 puede ser dondea todavía creo 126 87 grados pero hay eso en las respuestas no en las respuestas el 126 como 87 está redondeado a 127 grados después está correcta inciso ah muy bien señorita ve que has podido calcular esta vez bien si no entonces el día de hoy hemos visto método del paralelogramo suma y cesta atiendan vean los videos nuevamente recuerden la fórmula para que no se olviden ya por favor bien damas y caballeros quedamos hasta aquí entonces con física nos vemos el día de mañana chau chau jóvenes hasta mañana chau 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 chau